Imagina que te encuentras en familia, conviviendo en la sala de la casa. Están tus hijos pequeños corriendo por todos lados. Todo parece estar completamente normal y tranquilo. De pronto, se te ocurre tomar una fotografía del momento. Ellos estaban jugando a un lado del televisor. Cuando revisas la foto, te das cuenta que algo muy raro ocurre. No están solos en esa casa. Algo escalofriante los ha estado observando todo este tiempo. Algo como esto ocurrió y existe un registro de ello. Hoy vamos a ver unos casos que nos van a dejar mucho en qué pensar. Soy Kevinos, dale like y suscríbete para que no te pierdas nuevos casos sobrenaturales. Vamos a ver estos registros. Este primer caso fue captado en una casa. Una persona jugaba con sus hijos en la sala de su casa. Cuando de pronto apareció lo siguiente justo enfrente del televisor. Vamos a verlo. Se ve bastante inquietante. Esta persona de repente se encontraba aquí completamente normal. Cuando de pronto se percató de esto. Algo extraño apareció justo enfrente del televisor. Podemos ver como si se trataran de unas manos que intentan salir de aquí. Incluso podemos ver un rostro. Se ve bastante escalofriante. Lo más interesante es que se dieron cuenta de esto hasta que revisaron la foto. No notaron nada extraño del video. ¿Qué habrá sucedido aquí? ¿De verdad algo sobrenatural o se tratará de algo más? Este siguiente caso fue captado por una cámara de vigilancia en una casa. Esta persona estaba grabando la parte de afuera. Aquí podemos ver a una persona que estaba sacando unas cosas de su auto. Todo parecía completamente normal. Cuando de pronto la cámara grabó algo muy extraño que estaba sucediendo justo detrás de esta persona. Vamos a verlo. Vemos como de pronto algo apareció en este video. En este lugar vemos que al fondo se logra ver una silueta de una persona que estaba caminando de un lado a otro. Se ve bastante extraño e interesante. ¿Qué estará sucediendo en este lugar? ¿Será de verdad algo sobrenatural o se tratará de algo más? Se ve bastante inquietante. ¿Qué haría si algo como esto pasa justo a un lado de ti? Este siguiente caso lo captó una persona que se encontraba viajando en tren. Esta persona estaba completamente normal sentada en su asiento. Cuando de pronto vio a una hormiga que estaba caminando por la ventana. Nada extraño pero algo muy raro ocurrió después de unos cuantos segundos con esta hormiga. Vamos a verla. Se ve bastante extraño. De pronto vemos como esta hormiga desaparece entre la pared de este tren. Algunos dicen que aparece como si se hubiera transportado de un lugar a otro. Como una especie de fallo en la realidad. Otros dicen que solamente se cayó y por eso es que desaparece. Pero dice que no la vio en ningún lugar. Simplemente dejó de estar ahí. Podría haber sido algo muy simple pero sin duda es algo que nos deja pensando muchísimo. ¿Qué habrá sucedido aquí? Este siguiente registro lo captó una persona que se encontraba en el hospital. Esta persona estaba completamente sola en este lugar. Todo parecía normal. Pero de pronto en un momento en específico sintió que alguien lo observaba. Comenzó a grabar y esto fue lo que captó. Vemos como de pronto justo cuando se asoma por debajo de la cama a grabar. Lo que se encuentra del otro lado parece bastante extraño. Vemos como aparecen unos pies como si fuera una persona la que se encuentra de pie aquí. Se ve bastante extraño y escalofriante. ¿Qué será lo que apareció en este lugar? Algunos dicen que en algunos hospitales siempre aparecen cosas escalofriantes. Todo el personal siempre es testigo de cosas inquietantes que suceden durante la lucha. ¿Qué habrá sucedido aquí? ¿Qué habrá aparecido en este lugar? El siguiente caso lo relató una persona que trabaja en el campo. Esta persona dice que un día su cámara logró captar lo más escalofriante que había visto en su vida. Él se encontraba paseando con su mascota por este lugar. Cuando de pronto su perrito sintió que algo no estaba del todo bien. Comenzó a grabar y al fondo captó algo muy escalofriante. Vamos a verlo. Vemos como de pronto algo muy extraño sucedió en este lugar. Al fondo vemos como aparece algo o alguien caminando aquí. Algunos dicen que se trata de una presencia escalofriante. Tal vez algún ser extraño que habita este bosque. Otros dicen que se trata de algo completamente normal. Lo cierto es que nos deja pensando muchísimo en todas estas posibilidades. Y sin duda algo muy inquietante ocurre aquí. ¿Qué opinas? Sin duda todos estos casos son muy interesantes y escalofriantes. Todos ellos captaron algo sobrenatural, algo sin explicación y que nos va a dejar mucho en qué pensar. Dime qué opinas y qué harías si algo como esto aparece justo frente a ti. Dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún otro caso sobrenatural. Soy Kevinos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!